Has vivido pensando que en este mundo nadie te ama Y es una mentira, una gran mentira del enemigo que digo Y con tu amargura lo bello en tu vida has echado a perder Con la venda en tus ojos que te ha cegado y no te deja ver Pero Cristo quiere ayudarte, esa venda quiere quitarte Y podrás mirar la felicidad y el amor que es cerca de ti Pero Cristo quiere ayudarte, esa venda quiere quitarte Y podrás mirar la felicidad y el amor que es cerca de ti Porque tu familia te ama y todos tus hijos te aman Tu padre y tu madre te aman y la iglesia te ama también Porque tu esposa te ama y también tu esposo te ama Todos tus hermanos te aman y Cristo te ama también Cristo te ama mi hermano, Cristo te ama mi amigo Cristo te ama te digo, Cristo te ama Oh hermano amigo, Cristo te ama Cristo te ama, Él quiere salvarte y perdonarte Él quiere amarte y cambiar tu vida Has vivido pensando que en este mundo nadie te ama Y es una mentira, una gran mentira del enemigo te digo Y con tu amargura lo bello en tu vida has echado a perder Con la venda en tus ojos que te ha cegado y no te deja ver Pero Cristo quiere ayudarte, esa venda quiere quitarte Y podrás mirar la felicidad y el amor que es cerca de ti Pero Cristo quiere ayudarte, esa venda quiere quitarte Y podrás mirar la felicidad y el amor que es cerca de ti Porque tu familia te ama y todos tus hijos te aman Tus padres te aman, mi hermano y la iglesia te ama también Porque tu esposa te ama y también tu esposo te ama Todos los hermanos te aman y Cristo te ama también Cristo te ama mi hermano, Cristo te ama mi amigo Cristo te ama mi amigo, Cristo te ama te digo Cristo te ama Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree Para que todo aquel que en el cree no se pierda Más tenga vida eterna Cristo te ama Cristo te ama mi hermano, Cristo te ama mi amigo Cristo te ama te digo Cristo te ama Cristo te ama mi hermano Cristo te ama mi amigo Cristo te ama te digo Cristo te ama Cristo te ama mi hermano Cristo te ama mi amigo Cristo te ama te digo Cristo te ama